El público de pie porque vuelven a Rivadavia Señoras, señores, chicas Vuelve el amor en canción Rivadavia Como siempre lo recibe Con el corazón abierto, los brazos abiertos Y el grito desde adentro Para brindarle todo el cariño Señoras, señores Con ustedes Los loteros Aplausos 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 Y por su memoria Un albiero solitario pasó por Altamirano Con un sirvo nostalgioso en busca de sus hermanos Abriendo su plena por no encontrarlo Se fue yendo despacito del pago eutremiano Se volvió a todo el río con el salón colorado Y las espinas del churquis estrella un rayo cortado Despierta dañera por un lago anchaqueña San Francisco del Cháñez también Santa León Un caído de Buenos Aires le dio su canto de viento Y se volvió en una huella en un estilo su tiempo Cañendo a camino Y habló de las plantas de viento Con todos los caminos del mundo Con una torre por lanza, marcando los cuatro rumos Que Dios lo bendiga, que ofende la gloria Por tanto recuerdo lindos y todo su memoria ¡Arriba las manos, Ivaria! 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 No sé vivir desde que tú no estás Yo, yo te voy a ser No sé vivir desde que tú no estás Yo te voy a ser Si tú te adoras por mí Ya nada es lo mismo que aquí Desde que tú no estás Y yo te voy a ser No sé vivir desde que tú no estás Mirando a la luna Tratado de verte en su claridad Yo te voy a ser 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 Siempre cuando llega el verano y vemos en nuestra agenda que está marcado ya el festival de Rivadavia, nos ponemos contentos con los changos porque es una alegría bárbara llegar siempre a esta Mendoza festivalera y obviamente que el referente más grande que tenemos desde siempre es este festival junto a todos los de Mendoza, pero desde hace mucho tiempo que ha sido un orgullo muy grande para los monteros estar presentes en este festival. Así que estamos siempre, siempre con el corazón en la mano agradeciendo esta posibilidad tan linda de poder cantar una vez más, después de tantos años, que nos sigan prestando oídos, de verdad que es un milagro para nosotros cantar y cantar y cantar. Muchísimas gracias y obviamente vamos a cantar este estribillo que seguramente lo han escuchado cantar siempre, ya saben que nos tienen que acompañar chicas, siempre las chicas de toda la vida acá, muchas gracias. Vamos a cantar esto que dice de esta manera, nos ayudan y cantamos todas las canciones que quieran porque los cantores agradecidos de ser acompañados. Gracias, buenas noches. ¡Gracias! 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 El sacerdote está grabado en tu boca, arrojó vivo el deseo, y casi puedo tocarte como una fruta madura. Me siento que voy a amarte, más allá de la locura, voy a moverte el corazón a ver el sol, alejo de subirte tu cuerpo, por el suelo, por el suelo, por el suelo, alejo de la vida. Voy a emborracharte de pasión, voy a comerte el corazón a ver el sol, a recorrer sin límites tu cuerpo. Voy a dejarme con tus lindones, cálculos y flores como una semilla de pasión. Voy a comerte el corazón a ver el sol, alejo de subirte tu cuerpo, y por el suelo, 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 por el suelo. Voy a with essas límites tu boca, arrojó vivo el sol, alejo de subirte tu cuerpo, comerte tu cuerpo, por el suelo, 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 al suelo, por el suelo, por el suelo. Con repasión Con repasión